Hoy tenemos vino de Puerto Rico Solo costa 5 dólares Estoy como que... Nervosa Producido y botellado en Sidra, Puerto Rico O sea que estamos apoyando lo local aquí, ¿ok? Salud No es malo No es la chardonnay más que he tenido Pero no está mal Esta mañana me fui a correr con Peanuts Compré un bolito de Peanuts Ok ¡Guau! 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 ¡Es tan hermosa! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Tienes esto! ¡Tienes esto, baby! Dormida, tempranito, un domingo Yo me acabo de levantar de un nap Mi intención era acostarme por como 20 minutos nada más Una hora después Cogí un mega nap Ahora me levanté con mucha hambre Dime que no Que los fonios no te llevan Como que una... Una tira era... Flashback De la high ¡Guepa! Que la que hay corillo Y bienvenidos a Un vinito con Janji Ven cuando me gusta hacer estos Q&A's Que me siento Le pregunto a ustedes que me pregunten algo Y me siento a darme un vinito Y hablamos Le hice preguntita en Instagram Intenté de coger preguntas que nunca he contestado Aunque la ya la haya con... No, no, no Ya que la hay... ¿Eh? ¿Cuál es tu pueblo favorito en Puerto Rico? So far... Definitivamente es Rincón Rincón es uno de mis pueblos favoritos So I can't wait to go back Me encantó todo It's a beautiful mountain town También Cabo Rojo Y me gusta más a ti también Y Isabela Todos los beach towns I feel like Todos los pueblos que tienen playa ¿Qué tal la compra de la casa? Well, it's going Es un proceso Si ustedes vieron mi último vlog Que compartí con ustedes Que estoy comprando... Bueno, intentando de buscar Para comprar una casa It's such a process Y... It's so hard to find like Your dream house Como que la casa que tú quieres La casa que... You want to go home to Y pues... Se me está haciendo un poquito difícil Pero I think when the right house comes along I think I'm going to know Not to rush these things Y como que... When the right one comes You'll know ¿Qué está pasando con mi pelo? Ok, pichean Por favor, pichean ¿Piensas quedarte en Puerto Rico permanentemente? En verdad que no sé I don't know where life is going to take me Pero me veo viviendo aquí Por un buen tiempo Lo que... Lo que más se me hace difícil a mí Es que no tengo mi familia aquí en... I'm sorry Yo sigo mirando a la ventana Porque hay un sunset tan y tan brutal Yo yo No sé Creo que lo más que se me hace difícil Es que no tengo mi familia aquí en Puerto Rico Mi hermanita especialmente You know I love my sister Yo... Tengo planes de emprender negocios aquí I don't know Tengo muchos planes Cuando vas a seguir rescatando Tómate tu tiempo Creo que... Ahora mismo tengo mucho en mi vida que me está pasando Lo de la marca Especialmente estoy tratando de comprar casa Like, I have a lot happening right now Que cuando estaba rescatando Yo tuve que, pues Put on the back burner Porque no tenía el tiempo de hacerlo todo Como estaba haciéndolo todo sola Con ayuda de algunos voluntarios Me agoté bien rápido O sea, yo no... Rescatarlo es mi trabajo Meaning, it's not my full time job I still have to work Y hacer mis cosas Y tú sabes, ganar dinero I think I burned out De rescatar Porque hice tanto Tan rápido Me voy a tomar un tiempito Un breakcito Voy a situar todo lo que está pasando Obviamente yo Cuando puedo Todavía ayudo a los perritos en la calle Le doy comida No, I mean I don't post it anywhere But like Si me está haciendo bien difícil Ahora mismo Comprometerme Para rescatar Porque voy a estar viajando mucho I don't know I think I'm just gonna take A little bit of a break It's probably gonna resume Sooner than I think Because I just can't say no To helping a dog Las dos preguntaron Que es lo más Que me gusta de Puerto Rico Primero Lo más que me gusta de Puerto Rico Es la gente Definitivamente O sea, la gente aquí super a fuego Y He tenido más buenas experiencias Que malas Lo segundo Que más me encanta de Puerto Rico Es la naturaleza O sea, aquí tú puedes Coger un fin de semana Y explorar un canto Diferente de la isla Y es algo diferente A lo que viste ayer O sea, aquí hay montaña Aquí hay río Aquí hay cascada Hay playa Y todas son diferentes Todas tienen como que su vibe Y todas tienen sus cositas Que 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 That makes them special Y hay chinchorros O sea, a mí lo más que me fascina Son chinchorros por la playa Eso me encanta O sea, que tú te tiras para piñones O paluquillos Y tú vas para la playa Y sales Y puedes ir para el kiosquito Y comprar una alcapurria Una ensaladita de pulpo O algo así Eso a mí me fascina RH Morales me pregunta How do you maintain Work-life social balance? I don't Uno Porque I don't have a social life I don't have friends No soy una persona De muchas amistades Cuando yo vivía aquí en Puerto Rico Cuando era chamaquita En la high En middle school Yeah, I had a lot of friends Y yo creo que Cuando yo me mudé para Nueva York Yo como que me desconecté completamente Yeah, I mean Yo tengo amistades Conocí gente en college Pero como que nunca me mantuve En un contacto bien brutal Que como que Oh, I'm gonna call this person Because she's my best friend Porque le tengo que contar esto O sea, yo no tengo eso Yo estoy casi siempre trabajando Sin algo de YouTube Son otras cosas Mis negocios Mi línea de ropa Neutral lighting Coming soon Ahora mismo estoy empezando a forzarme A tomar un break A tomar un día Que yo no hago un carajo Me siento en mi casa Si quiero ver Netflix Veo Netflix Si quiero ir para la playa Voy para la playa O sea, últimamente Yo he estado super mega explotada Después de los rescates Mis proyectos YouTube Todo El consejo que yo le diría a una persona Separar el tiempo para todo Ahora para mí Es bien importante Poder compartir el tiempo Con gente que I care about No sé si eso respondió a tu pregunta Esa fue una respuesta muy mala Esa fue una respuesta muy mala Desculpe ¿Puedes considerar Mocca Si no, ¿por qué? Si no saben que es Mocca Mocca es una parrita preñada Que yo rescate Ella parió Seis popis My coffee shop pups Mocca ahora mismo está conmigo todavía Porque She had two failed adopters Que La iban a adoptar Y después Decidieron cancelar Ay, espérate I haven't sipped my wine Hold on Yo la quiero Con cojones A Mocca I mean Todos los perros que yo rescato Yo los quiero con cojones Pero Mocca tiene algo especial So she's very shy I feel like I'm her person right now Mocca Y ella confía en mí Y Ella me tiene mucho amor Y yo le tengo igual Mucho amor a ella Eso no sé Lo que pasa es que yo viajo mucho Y ya con pinas solamente Tener que ponerla en boarding O en cuido Cuando yo me voy de viaje Me cuesta mucho So Para mí ahora mismo Tener dos perritos Se me hace bien difícil pues Porque Yo no tengo Mucha amistad Ni familia Que en Puerto Rico Me puedan ayudar Como que mira Te voy a dejar las pinas Y a Mocca Este fin de semana ¿Sabes lo que quiero decir? No creo que Me voy a mantener a la mantenga Pero Nunca sé Pero espero Encontrarle Un forever home Con una persona Que la entienda Que tenga la paciencia De Entrenarla Y You know Cuidarla como ella debe ¿Has pensado De hacer un jangueo Con jancers En Puerto Rico? Quiero Hacer un meet up Quiero hacerlo Pero lo quiero hacer Bien brutal Estoy pensando Como con un jangueito En la playa Me gustaría hacerlo De una manera Que como que Que we can hang out Hang out Tú sabes Como que Compartir Entre Familias ¿Verdad? Porque yo considero Mis jancers Familias Siempre que los veo En la calle Yo como que los saludo Y hablo con ellos Y pues como que Si eres uno de los jancers Que me has saludado En lo que estoy en el cono O por ahí Por allá Dímelo en los comments Y saluda por favor Lo que estoy pensando Es hacer un meet up Bien dedicado Como que Un grupito chiquito Como que vender taquillas Para entonces Hacer maybe Como que un barbecue En la playa Y sea que todo el mundo Pueda comer Y que obviamente La taquilla aporta la comida Y janguear Como que un día Así bien cool Díganme en los comments Si ustedes están Dispuestos A eso Alani pregunta ¿Qué sentiste Cuando volviste a Puerto Rico? Pura nostalgia Yo he llevado en Puerto Rico Viviendo casi un año ya Cada vez que yo Voy a Nueva York O estoy viajando Y regreso a Puerto Rico Siempre me da ese feeling Como que una nostalgia Un calentón en el corazón No sé cómo explicarlo Es como que Such a warm fuzzy feeling inside Siempre digo Esto para Puerto Rico Tiene magia La primera vez que yo vine para acá Fue en marzo del año pasado Del 2021 Y yo vine Este A quedarme Me quedé como Un mes y medio No me había mudado Full full todavía Pero O sea Me quedé Un buen A long vacation Básicamente Y ese viajito Fue lo que me Me solidificó Solidifico Es lo que me hizo Quiero mover A la isla Aquí estoy Y no hay Pregunta Amo como Peanuts Es tan obediente ¿Cómo entrenaste a Peanuts? Yo cuando adopte Bueno I was fostering And I fostered Failed Peanuts Para mí era tan importante Entender la disciplina De un perro Porque Antes de yo Recibir a Peanuts Yo estuve Como dos Tres semanas En YouTube Viendo videos Sobre Entrenamiento De perros Los basic trainings La psicología De un perro Porque para mí Era bien importante Tener un perro Especialmente Pina Es tipo Pitbull Para mí es bien importante Que ella represente Que los datos Y los pitbulls No son perros malos No son perros agresivos Todo el fin del día Es de la persona Que tiene Ese perro O sea Si tú Entrenas al perrito Si tú Lo cuidas bien Y le enseñas Cómo ser Ellos son unos perros Súper buenos El 95% De las cosas Que Pina Sabe La entrené yo Yo se lo enseñé Y cuando ella era puppy Pues yo la llevé A Petco puppy classes Que Yo la llevé Y ella sabía Todo De que ellos estaban enseñando Pero a nivel La llevé Mucho lo aprendí en YouTube En YouTube Hay Tanto resources Y te voy a decir algo Si ustedes Están considerando Tener un puppy O adoptar un puppy Educate yourself About The puppy stage Porque el puppy stage Está brutal En mucho trabajo Los puppies Joden Con cojones Te quieren Destrozar todo Y el training Es súper importante Pregunta Update on the merch Situation I'm so sorry That happened Hope it resolves soon Ok Si me siguen en Instagram Saben lo que pasó Con mi merch Ustedes saben que yo tenía Las borico t-shirts Y las borico hoodies Y las tuve que bajar Del website Porque me Me mandaron Me Alguien sometió Una Un trademark Infringement notice On my merch Porque aparentemente Alguien tiene El trademark Para que tú lo sepas Yo soy borico Para que tú lo sepas Mi merch Si se ha Completamente diferente Pero las bajé So Pero las tengo Tengo dos preguntas Sobre ser youtuber Voy a arrocho Pregunta ¿Qué tips me das Para comenzar Un canal de YouTube? Just start it Empiezalo Don't overthink it No lo pienses mucho Que si no Nunca va a empezar Ahora Me looking back Cuando yo empecé Mi canal de YouTube Literalmente Lo empecé Sin pensar O sea Como que Lo empecé Tiro unos videos Bien cafre Bien mierda Bien porquería Pero Pero I did it Y Aprendí mucho En el proceso Yo creo que mucha gente Trata de aprender Todo Saberlo todo Antes de empezar algo Y eso es la Manera incorrecta De hacerlo Porque Tú nunca vas a saber Todo sobre un negocio Tú nunca vas a saber Todo sobre ser una youtuber Tú nunca vas a saber Todo de nada Eso se aprende Poco a poco Es bueno educarte Un poquito Antes de que tú empieces A En este caso Ser un youtuber Empezar un canal de YouTube Es bueno Educarte En cómo editar un video Cómo grabar un video Obviamente También me preguntaron Luis Ortego Ortego Preguntó ¿Qué software usas Para editar tus videos? Empecé con iMovie Y ahora estoy usando Final Cut Pro Manny pregunta ¿Piensas tener tu clothing line En un local en Puerto Rico? Ok Para los que Maybe no vieron el vlog Yo estoy en el proceso De lanzar mi marca Mi línea de ropa Sostenible para mujeres Tengo puesto Uno de los outfits Neutral Lining Es mi marca Y I'm so proud Of my little baby Una cosa que yo he querido hacer Desde Que era chamaguita Literal Me gustaría tenerlo En un local Aquí en Puerto Rico No sé ¿Cuándo sería eso? Pero maybe Algún pop-up Este En un boutique En San Juan O algo así Me gustaría considerarlo ¿Qué es lo más que te gusta De encontrarte con los Jansters? Y ustedes son la gente Más fucking a juego Que yo he conocido en mi vida Literal Siempre que me encuentro Con un Janster Que ustedes me saludan Ustedes son un amor You guys are just good vibes A veces Me pongo a hablar con ustedes Y como que Hablamos de todo Este vacilamos And like You guys are just good people And I love it It feels good Que la gente me reconozcan En la calle Y me saluden Y es más porque I feel like I made an impact No porque Ay soy famosa Ay Dios mío Me reconocieron Es más porque I feel like You remembered me Because I made an impact On you De una manera u otra Maybe uno de mis videos Este Algo que yo dije Algo que yo compartí Y por eso Me encanta Encontrarme con los Jansters En la calle Donde sea En los comments El corillo Janster Aquí está Súper Ustedes son los mejores En verdad Creo que llega un momento Donde rescatar tanto Debe afectarte ¿Cómo haces? Ahora mismo Estoy tomando un break Estoy enfocándome mucho En mocha Porque ella tiene Heartworms Y ella necesita Un tratamiento Bien intenso Y también tiene Que ser esterilizada Entonces estoy enfocándome Mucho en ella Y también necesitaba Como que un break De rescatar Porque si lo vieron En el video que posteé I had a little Bit of a breakdown Emocionalmente Físicamente Mentalmente Te afecta mucho Porque Es un labor Que es difícil ¿Cómo lo hago? En verdad que no sé Yo como te digo Yo esto de rescatar El perro Fue una cosa Que yo hice Empecé Y no lo pensé Fue una cosa Que It just happened I'm very grateful Porque desde que empecé A rescatar En octubre He rescatado And found homes For 16 dogs Wilfredo se pregunta ¿Piensas tener hijos Y cuánto? Creo que en un futuro Quiero tener hijos I love kids Pero más que todo I want to raise An amazing human Quiero criarlos De la manera Que a mí no me criaron Quiero darle Todo Lo que a mí no me dieron Así que si en un futuro Me gustaría tener hijos Y creo que me gustaría Tener uno o dos hijos No más de eso ¿Cómo fue el proceso De crear la ropa Para tu marca? Neutral lining Fue un proceso Chicas Mi línea de ropa Es una línea de ropa Sostenible We sourced everything From la tela A los diseños Todo hecho From scratch O sea que no es algo Que compré en China Y le puse mi logo Y lo estoy vendiendo Le puse mucho amor Mucho labor Y mucho Este pensamiento A lo que yo quería Que esta marca representara Y pues quería crear Piezas Que se pueden Combinar Con cada uno Y se puede combinar Con otras cosas En tu closet La ropa Que tú quieres Como que ponértela Siempre Porque es tan fácil Y es tan cómoda Y It looks cute El proceso fue Bastante largo Tomó casi dos años Para llegar a este punto Que estoy ready De lanzar Me vi en otro video Comparto un poquito más Kemuel What is your ultimate goal in life? My ultimate goal in life Is to live A free life And to live happy Es un proceso Que yo creo que No siempre se logra 100% Y yo creo que La belleza De lograr una Como que el propósito De la vida Es todo lo que uno Aprende En el camino Everything that you go through The emotions The pain The happy The sad Todo eso Es parte del proceso Pero I think my ultimate goal in life Is that Y tener una casita Bien chula Aquí en Puerto Rico Para retirarme Y no tener que trabajar Y poder viajar Y hacer una diferencia En este mundo Leila del Mar Pregunta ¿Cómo comparas Your adult life De New York Versus PR? My adult life In New York Se sentía un poquito Más serio En Nueva York Y aquí en Puerto Rico Me siento como Un poquito más liberada Un poquito más libre Pero en Nueva York Siempre me sentía bien Que no tenía tiempo Que me Que Ajorada Así como que Tunnel vision Work 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 Corporate life Aquí Aunque me estoy Fajando con cojones Con todo lo que estoy Haciendo de mis trabajos Y cosas De mi proyecto Feels a little bit More relaxed Aunque I am still Like Así Yo siempre soy una persona Como que Trabajo rápido Me muevo rápido I don't know That made any sense Piensa seguir con Las aventuras por Puerto Rico Definitivamente Eso nunca voy a parar Hasta aquí llegamos Con este vinito Con Janji Me encantan estos videos So Si no me sigues En Instagram Sígueme en Instagram Porque ahí es que yo hago Mayoría de las preguntitas Para ustedes Para que Lo sometan Para estos videos Y Nada Voy a disfrutarme Este vinito Tengo hambre Eso creo que me voy a cocinar algo Ya tú sabes No te olvides Que te quiero con cojones Y te veré En mi próximo video Cheguiamo